Bien, hoy vamos a tener tres temas distintos. En un ratito, acá sentado, está Juan Villalba, candidato a intendente de Asunción, también el doctor Sequera, Guillermo Sequera, que nos va a hablar en el próximo bloque, y mi gran amiga Fiorella Migliore, que va a hablar sobre qué comemos, qué podemos comer, cómo estar mejor, y todo lo que tiene que ver también con su trayectoria de vida. Así que en un rato vamos separando los bloques, después está Mercedes Canesse, Jamie Allison, ya saben. Me voy a sentar para saludarle al querido Juan Villalba. ¿Cómo te va, mi querido Juan? ¿Cómo estás, Leo? Un placer. ¿Cómo estás? Gusto que estés aquí. Muchas gracias por la invitación, a las órdenes siempre. Te soltaron ya, podés venir al canal, porque estuvimos intentando que vengas, pero no había caso. Liberado, por fin. ¿Estás liberado? Sí. ¿Ciento por ciento o continúa el proceso? No, continúa el proceso, pero ya mucho más descomprimido, ya mucho más suelto, ya en vía de solución, por suerte. Bueno, hablame de Nenecho. Vos estuviste trabajando con él, fuiste su compañero, digamos, de alguna manera, ¿no? En la dirección de la municipalidad. Contame de su... ya que vos querés ser intendente, ¿qué me decís de la administración de Nenecho? Y mirá que es muy terco. Yo le había dicho y le había advertido a él de que candidatarle a su esposa nos iba a robar a nosotros muchos años y tiempos de gestión, tal cual. Fue lo que pasó. Nos perdimos un año y medio de gestión, no se pudo lucir, asume su esposa como senadora, la ciudad en ruinas. Sin chocera de paso, acabábamos de cumplir un año más como fundación de Asunción, la ciudad está hecha pelota. Ahora empezaban a saltar los fatos de los 500 mil millones de guaraníes de bonos que se utilizaban para pagar gastos corrientes. ¿Por qué? Porque se descuidió la gestión. Todo eso por una torpeza o por una terquedad, una falta de pulcritud administrativa y, sobre todo, una falta de voluntad y de dedicación como Lord Mayor. Señor, cuando decís lo de su esposa, ¿te refería a que se gastó tiempo en acompañar su candidatura? Claro, claro, porque fíjate, asumir en noviembre del año 2021, en el año 2022 tenés internas partidarias y en el 2023 las elecciones generales. Todos esos años se perdió de gestión. ¿Por qué? Porque abocó a que toda la estructura municipal, aparte de tener que hacer la gestión municipal, pierda tiempo también haciendo proselitismo partidario. Y ahí nos robó mucho tiempo de gestión. Por eso estamos como estamos. A mí me habían dicho, Juan, que hubo muchísimos operadores políticos dentro de la municipalidad que salieron justamente a hacer campaña por Lizarela. No lo dudo, no lo dudo. Al menos dentro de mi dirección, no, porque yo de alguna manera era, bueno, el director más estricto, tanto en los mercados como en PMT, ¿verdad? Y era, es por ello que en el hecho pierde mucho protagonismo, ¿verdad? Pierde protagonismo con Juan Villalba como director porque era la cara visible, pierde protagonismo con Mora cuando era su jefe de gabinete, ¿verdad? Porque éramos los que más mostrábamos la cara y él estaba abocado a la campaña de la esposa o estaba abocado a otras cosas, ¿verdad? Y bueno, y éramos nosotros los que teníamos que poner la cara por la institución y éramos los que teníamos que apagar el incendio. Pero el incendio literal, ¿verdad? Es lo que era la municipalidad. Entonces, éramos nosotros los que constantemente éramos los más asediados. Bueno, dio cierta visibilidad o una sobreexposición mediática, pero también eso implicaba un desgaste, que llegaba a un punto donde dice, bueno, este me tengo que desprender porque este me va a llevar abajo como un ancla. Que es realmente lo que le pasó a muchos con Desnecho. Y hasta él mismo está ahora allá abajo en el fondo como un ancla. Pero cuando se habla, todo el tiempo se preguntan dónde están los 500 mil millones de guaraníes, se preguntan los diarios, se pregunta, no sé, la diputada Joana Ortega. Ni él sabe responder. No. Ni él sabe responder. Yo lo invité varias veces. Y no te va a venir. No te va a venir primero porque no creo que tenga muchas luces técnicamente hablando para explicar. Y segundo, aparte de requerir una condición técnica, se requiere también una vocación de poder y de servicio que no la ejerce. Él no ejerce la autoridad. Tenemos un intendente que no tiene autoridad. Tenemos un intendente que nos sale a impartir la orden o la directiva o la filosofía o la línea de gestión. No tenemos un norte. Entonces, al no tener un norte, entonces es un descalabro. Entonces, ah, bueno, este mes no recaudé lo que yo tenía planificado de acuerdo a mi estudio económico. Ah, bueno, saco la plata de aquí para pagar el salario aquí. Total, después ahora cuando llegue marzo, donde es el mes pico de recaudación, voy a tratar de sacar la plata otra vez ahí y meter ahí. Sí. Y tratar de solucionar así el problema. Y no es así. La administración pública no funciona así. Y eso le pasó ahora. Y le va a seguir pasando. ¿Por qué? Porque no tiene liderazgo. No tiene liderazgo. No le pone metas a sus directores. Bajo nivel de recaudación. Alto porcentaje de evasión. Cero voluntad política de poder hacer algo en cuanto a gestión. Y ahora, pretender otra vez ser opción electoral para Asunción en una posible candidatura. Yo creo que está totalmente golpeado, ¿verdad? Y yo no sé hasta qué punto puede llegar a ser sostenible su gestión políticamente hablando. A mí me dijeron que Honor Colorado ya prácticamente le soltó la mano, digamos. O sea, lo están reteniendo por una cuestión, vamos a decir, para que no se descalabre más la cosa. Y habría que preguntarle a la gente de Honor Colorado eso. Pero sostenerle a ellos también le va a desgastar mucho Honor Colorado. Cuando eras PMT, tenemos algunas imágenes que llamaban el terror de los infractores. Me acuerdo que acá mismo en el canal se habían hecho varios materiales. ¿Qué meta te pusiste? Ahí está uno de los casos. Mira, PMT era una dirección apagada, era una dirección totalmente olvidada, era una dirección que no tenía operatividad o si la tenía era muy bajo el nivel de operatividad. Decidimos darle un cambio brusco. Es como aquel técnico que viene y le da un estilo, una filosofía diferente al equipo. Si hacemos una comparación de fútbol, es donde le hace jugar diferente y se empezaron a notar los resultados. Los meses de recaudación anterior a mi asunción, a ese cargo, eran de 50, 60 millones de guaraníes. Yo llegué a recaudar un promedio de 500 millones de guaraníes mensual. En total, en cinco meses, 2.700 millones de guaraníes. Pero eso quiere decir que se quedaban con la plata los policías. Una opción y la otra opción, como te digo, el bajo nivel de la operatividad. El bajo nivel de la operatividad implica, ¡Ay, no tengo luego grúa, entonces no me muevo! ¡Ay, no tengo luego combustible, entonces no me muevo! Había poca gestión, los propios compañeros no se ponían la camiseta en la institución. Y segundo, también, la alta injerencia externa que había, ¡che, soltarle un poco a fulano porque se le agarró y se le puso cepo, se le llevó el vehículo y piden eso! Hay un caso también que vamos a ver, cuando tuviste un problema con los diplomáticos, creo que estaban estacionando frente a la cancillería y mandaste la grúa. ¿Cómo puede ser que un diplomático, con chapas diplomáticos, se le saque del...? Lo que le hice esa vez fue una advertencia. Fue una advertencia, ¿verdad? De haberle hecho la boleta de contravención, pero ellos por inmunidad no se les puede llevar en grúa ni se les puede poner el cepo, ¿verdad? Pero sí la boleta de contravención, ¿verdad? Hablando de lo que dijiste recién de los amigos, se dio el caso con este jugador de Olimpia. Hay un tuit que vos pusiste luego, me muestran el tuit, hay un tuit que vos pusiste hablando de Bruera, ¿no? De Bruera, sí. ¿Y qué pasó con eso? Bueno, era un operativo que yo venía... Ahí está, ese creo que es, ¿verdad? Sí. Sí. Era un operativo en el que yo estaba trabajando, era un viernes, me acuerdo, hacía 5 grados, pelaba de frío. Era el día del padre, me acuerdo bien, del año pasado. Sí. Frente a las torres del World Trade Center aquí. Sí, 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 sí. Autos estacionados sobre la vereda, el jefe de operaciones del shopping que está ahí enfrente me decía, por favor, doctor, nosotros no podemos trabajar, no podemos hacer esto, no aquello. Entonces empiezo yo el operativo y empiezo de madrugada. Y veo a lo lejos un vehículo que venía a toda bala y pasó luz roja divisando y era un Audi de última generación. Y le digo al motorista, le digo, a este alcanzarle porque si no le va a arrollar a alguien. Le alcanza, le trae y cuando nos damos cuenta, cuando le trae, era el jugador. Y evidentemente destilado, olor a alcohol, tuvimos que hacerle el procedimiento y dio positivo. Pagó la multa y vino otra persona y bueno, y condujo el vehículo, ¿verdad? Pero se enojó mucho en el hecho, me acuerdo, no sé si porque él es de Olimpia. Me pidió que anule el procedimiento y le dije que no. ¿Cómo te pidió? ¿Te llamó por teléfono? Me llamó al día siguiente. ¿Y cómo te dijo? ¿Qué te dice? De que me presionan mucho la directiva de Olimpia, de que por qué yo me meto tanto con Olimpia, que esto, que aquello. Y yo le digo, mira, el trabajo es el trabajo, acá sea cerrista, sea olimpista, dale, da igual. Y elimina ese procedimiento, por favor. No lo voy a hacer porque si hago voy a tener que hacer con otros y voy a perder autoridad. Hay una foto que estábamos viendo de Bruera con Denecho, ahí está, con la foto de... Y justamente es el día después de esa foto se da el problema con Denecho y sale que yo renuncio. No, pero que él me echa y, bueno, vinieron todas las suspicacias después. Ya. Mira, en el caso de, digamos, del mercado, habías tenido también una pelea. Vos sos de Armas Tomás, te sentís un tipo así, calentón, digamos, porque tuviste esa pelea que hemos visto por televisión, en Canal 13, creo que fue. Sí. Mira, esa fue una entrevista. Lo que pasa es que el mercado es una zona muy difícil y yo siempre dije que los dos cargos más difíciles de poder administrar dentro de la gestión pública es ser director de una penitenciaría y ser director del mercado 4. Y los dos lugares ya los conozco, ya los conozco. Y te digo que el mercado 4 es no podés entrar a administrar si no tenés firmeza y si no tenés carácter y personalidad. Si ahí vas a entrar a querer administrar, si desde luego siempre tu primera herramienta tiene que ser el diálogo, el consenso, ¿verdad? Pero cuando eso no llega, no llega a un buen puerto, bueno, hay una autoridad que se tiene que ejercer a través del imperio mismo, de las normas que te dan. Y es ahí donde mucha gente, en base del hay sincharanga, no, no hagamos esto o porque yo soy pobre o porque yo no tengo lo para comer o no tengo esto, no tengo lo de aquello. Pero ¿por qué fue esa pelea donde terminaste? Fue una pelea entre permisionarios donde yo quise entrar a separar y fui el que primero salía ahí. Ah, ahí ligaste. Claro. Pero eso era una constante en el mercado. No piense que hubiera hecho ahí la... O sea, tuvo una connotación porque fue en un canal. Claro. Pero es una constante en el mercado 4. Es una constante... Y la vez pasada, cuando me fui a visitar el mercado 4, bueno, ni yo creí tan bien lo tan bien que me recibieron, ¿verdad? Que me recibieron todo con abrazos, besos, fotos, videos, que esto que aquello, ¿verdad? Donde una señora me dice, mira, uno no valora lo que tiene hasta que lo pierde, lo decía, ¿verdad? Inclusive eso consta en los videos y estuvimos, bueno, muy buena gente, gente muy amiga que dejamos en el mercado. Después de todos estos episodios, digamos, ¿por qué te echaron entonces? ¿Cuál es tu lectura de por qué te echaron? Hagamos un análisis completo para eso. Primero, ya había una mayor visibilidad de este director más que el intendente. Y ya te dije la falencia del por qué. El constante ausentismo de Nenechi y su falta de liderazgo hacía que directores salgan a dar la cara en vez de él. Segundo, personas exógenas con poder creo que le llamaron y le pidieron mi cabeza, en vista a que evidentemente no estaban teniendo el acceso que antes tenían para poder liberar, disponer o hacer lo que querían como antes lo hacían antes de que yo administrase la PMT del mercado 4. Fíjate, en el mercado 4 yo aumenté la recaudación en un 70%. Eliminé el fantasma de las cajas paralelas que se manejaban anteriormente y cuando eran considerados feudos de algunos concejales. En PMT aumenté la recaudación a 2.700 millones en 5 meses con un promedio de 500 millones de guaraníes al mes cuando antes se recaudaba 50, 60. Entonces, eso hacía que se cierren muchos espacios que antes eran dejados a dredes para que gente exógena a la administración municipal puedan tener cierta injerencia. Y entonces, una mezcla de los dos hicieron de que, bueno, creo que haya tomado esa decisión el intendente. Bueno, vos te querés candidatar para intendente por partido colorado, independiente, ¿cómo vas a decir? Yo soy colorado dentro de mi partido, todo fuera de mi partido, nada. O sea, vos te vas a presentar a la interna colorado. Sí, porque estamos conversando con varios amigos, estamos conversando con varios amigos, varios referentes importantes de la capital, ¿verdad? Para poder armar un solo bloque e ir todos unidos, ¿verdad? Con eso no te digo que al sentarnos a conversar, si o si la primera premisa es la que nos toca de Juan Villalba, intendente, no. Si viene Leo Rubín y tiene mejor perfil o mejor posicionamiento en cuanto a número, estrategia, entonces, bueno, todos le apoyemos a Leo Rubín. O si es Juan Villalba, todos le apoyemos a Juan Villalba. Pero ir en un frente único contra este oficialismo municipal prevendario que es para poder recuperar a Asuncio. Tenemos que recuperar a Asuncio de la desilla y de lo desastroso que está. O sea, que sí o sí es dentro del partido colorado. Claro. Yo juego mis internas como... Primero porque tengo un espíritu democrático que me gustan las contiendas. El único partido que presenta contiendas electorales internas es el partido colorado. Y segundo, yo creo que el partido colorado sigue siendo la única opción democráticamente válida para poder llegar antes de que podamos aglomerarnos o rejuntarnos fuera del partido para poder buscar una opción donde solamente la meta sea tumbarle al partido y no un plan de gestión. A mí me interesa mucho más el plan de gestión dentro de mi partido antes que ser un anti-fulano, un anti-mengano. Pero dentro de lo que es la oposición hoy a Honor Colorado, ¿hay varios candidatos? Se manejan varios. Se manejan varios. De hecho, estamos en conversaciones con algunos, ¿verdad? Inclusive me dicen, no cuentes todavía que estamos hablando porque yo tengo que hablar con mi base. El otro me dice, yo también tengo que hablar con mi base. El otro me dice, yo también tengo que hablar con mi dirigente. Entonces, estamos en conversaciones constantes, cada uno con sus respectivos equipos, hasta que, bueno, se llega a una plenaria. Y esta fue una semana política muy movida. La reaparición del expresidente Mario Audo Benítez, que hizo saber que se mueva todo el tablero político, algo políticamente muy importante dentro de lo que fue el movimiento de la semana política. Hace de que también refloten otros candidatos y hace también de que, de cierta manera, podamos todos confluir en un mismo camino hacia una misma meta. Juan, hablaste de algunos concejales. Yo te iba a preguntar por uno liberal que es Wagner, porque siempre se habla de Wagner como que él tiene su feudo, que él es un gran corrupto. O sea, lo único que escucho es eso. Sin embargo, él sigue siendo concejal y cada vez que se presenta, gana. Y es el compadre Nenecho. Es el compadre Nenecho. Fíjate la forma en que siempre él votó. Fíjate su... Manejaba su bancada liberal, al menos su bancada liberal, creo que ahora es de cinco. Manejan tres de cinco ahora. Y siempre, como votó la aprobación del balance, votó la aprobación de los bonos, ahora votó otra vez por el nuevo crédito para poder cubrir la falta de flujo de caja. Y es el compadre Nenecho y el hombre fuerte de Nenecho, el satélite, dentro de lo que serían los partidos de oposición, que hacen que completen los números que él necesita. Bueno, pero si él es compadre Nenecho, vos decís compadre político, ¿no? Compadre, compadre. Es el padrino de su hijo. Ah, es compadre. También, claro. Ah, ese es un dato interesante. O sea, bueno, y quiere decir que le da negocios, tiene sus negocios. Eso no lo sé, uno me consta. Pero de que tenía feudos, tenía feudos. Y te digo uno, el Mercado 4 y todos los mercados era feudo de Wagner hasta que yo llegué. Pero ¿cómo se entiende eso? ¿Qué decía el feudo? Para el que nos está viendo a nosotros ahora. Wagner ponía y decía, fulano va a ser el director. Y hablaba con el intendente, el intendente firmaba la resolución y fulano era el director. ¿Pero por qué? Y porque en la administración pública se reparte la torta cuando buscas cierta estabilidad política. Si vos sos Wagner y yo soy Nenecho y vos venís y me ofreces a mí una cierta estabilidad, yo te tengo que dar algo a cambio. Entonces vos me pedís a mí, bueno, quiero manejar los mercados. Entonces, bueno, perfecto. ¿A quién le ponemos? Y yo tengo un taura que es fulano que maneja bien. Entonces, ese taura manejaba. Entonces, ahí surgieron todos los cucos. Todos en las cajas paralelas surgieron los cucos de toda la corrupción imperante, todo el submundo, el inframundo que existía ahí. Hasta que llegó un loco como Juan Villalba que dijo, bueno, aquí señores, se terminó. Esto ya no es más el feudo de nadie. Esto es de la municipalidad de Asunción. Acá se van a pagar los cánones como corresponden. Todos van a pagar. Se acabó la caja paralela, se acabó todo y se va a recaudar. Producto de eso se recaudó 70% más. ¿Por qué le echaron a Mario Ferreiro? Yo creo que a Mario Ferreiro esa pregunta hay que hacerle a Camilo. No. Ellos tienen su discusión, su pelea, su fiscalía. Tienen su discusión, tienen su problema. Ya se pelearon, ya la absolvieron. Yo en ese entonces era viceministro del interior y estuvimos en una reunión política en el Ministerio del Interior donde coincidía Honor Colorado y Colorado Añeteté a que Dani Centurión deje el cargo de asesor político del presidente y vuelva a la Junta porque él era concejal con permiso y de ahí una vez que ya se haga la jugada política previa y yo era un actor importante ¿y por qué? porque yo tenía que firmar la intervención de la ciudad de Asunción como viceministro para que a Mario Ferreiro intervenga la administración. ¿Verdad? Y luego, bueno, con los votos de la mayoría que se manejaba, echarlo como intendente y ahí que asuma a completar ese periodo Dani Centurión. Evidentemente, esa presión Mario Ferreiro no la aguantó y renunció. Y volvimos a hacer la misma reunión otra vez. Bueno, bueno, tenemos que elegir entre los concejales ahora que renunció y se aceptó la renuncia, se descarta la intervención alguien que termine pero que tiene que ser en consenso entre los dos movimientos más grandes del partido. Y todos coincidían en que iba a ser Dani Centurión y ahí es donde Nenecho sale y patea el tablero. ¿Ayudado y soportado por quién? Por su compadre Wagner que le dio justamente el soporte y los votos que le faltaban para que él pueda patear el tablero y él se convierta en una opción diferente al coloradismo en ese entonces. ¿O vos no te acordás cuando Nenecho decía este no es el partido colorado que yo quería, este no es el partido colorado para el cual yo me afilié, para el de mis abuelos, esto y aquello. Y ahora está más abrazado a Cártez que su propia hija. Bueno, pero finalmente la sacada de Mario Ferreiro ¿no había un motivo real? No, no había. Es más, está totalmente sobreseguido ahora. ¿Por eso? Está totalmente sobreseguido. Lo que Mario Ferreiro perdió, perdió muchísimo. Yo creo que ahí, aparte de toda la mala jugada que le hicieron políticamente para poder sacarlo, conspiró un poco en contra de su falta de experiencia en política. Si él tenía un poco de experiencia en política y un poco de muñeca, yo creo que iba a poder sobrellevar eso. Juan, gracias por tu tiempo. A tu hora de siempre. Espero que vuelvas al programa. Cuando, siempre que me invite voy a estar. Muchas gracias. Hacemos una brevísima pausa, después de la pausa llega el doctor Guillermo Sequera. Bueno, aquí estamos arrancando el segundo bloque con el doctor Guillermo Sequera, mi querido doctor. ¿Cómo te va? Leo, gracias. Tanto tiempo. Un gusto siempre verte, charlar. Felicidades por Salvador. Gracias, gracias. Tu retoño. Sí. ¿Cómo está Salvador? Súper bien. Espectacular. Sí, sí, sí. ¿Por alguna razón le pusiste Salvador? Por varias razones. A ver, contame. No, no está en problema, pero... Bueno, alguna contame. Pero sí, una de ellas... Porque un hombre, digamos, tiene, pareciera tener un, digamos, un porqué. Sí, sí, sí. Tengo Salvador en mi familia y también, no muy simpática, no quiero contar, pero sí está relacionado con nuestro viaje a Chile de los últimos meses del 2023. Ajá. Allá en Santiago, así que... Puse que yo estaba pensando en la pandemia porque tanta gente se salvó, yo, yo. Pero mucha gente, yo. ¿Verdad? Entonces es como pareciera por ahí. Bueno, estamos cerca de otra pandemia. Te hago esta pregunta porque, te voy a leer porque le leí al secretario de Salud de la Unión Europea, Roser Domenech, que dijo que no se trata de si va a haber una pandemia, sino cuándo. Y eso me impactó, digamos. Y quería preguntarte a vos, ¿cómo lo ves? Sí, sí, o sea, es contundente que va a haber. ¿Cuándo? No creo que sea dentro de 100 años, no creo que sea dentro de 50, no creo que sea dentro de 30, y puedo seguir bajando, ¿eh? Las probabilidades de que esté muy próxima son muy altas. El estilo de vida global hoy que tenemos hacen de que eventos de este tipo ocurran más seguidos y se dicen, minen de manera muy rápida. Hoy estás a un vuelo de Shanghái a Fuertolimpo en 24, 48 horas puede estar, ¿verdad? Y nosotros nos reímos de los chinos que comen la sopa del murciélago y nosotros hacemos una asadita de tatu bolita también, ¿verdad? O sea, el mundo con sus culturas hay riesgos, ¿verdad? Y el estilo de vida como te digo que tenemos hoy hace que ese riesgo se potencie, ¿verdad? Pero la pandemia, digamos, ha sido una pandemia como la que ocurrió podría ocurrir, digamos, o sea, me refiero, o todo el mundo no con tapabocas, se cierra por 6 meses. Y depende del germen, ¿verdad? Es muy probable que el germen sea algo respiratorio, esos son los que más se complican, los que más con facilidad se dispersan. Por eso el que está en la mira hoy, Leo, es el H5N1, influenza aviar. En los Estados Unidos hay un gran miedo, no sé si viste desde el 2022 hasta ahora una gran montandad de aves en el mundo, de aves silvestres en general, desde el año pasado un montón de mamíferos en la Patagonia chilena, Argentina, entre leones marinos y demás que murieron. Luego con esta migración otra vez al norte, hoy está en el norte del mundo, afectación de zorrillos, oso, un montón de mamíferos cuando deja de ser aviar y está pasando a otras especies es porque va mutando el virus. No porque sea malo ni nada, el virus quiere vivir y encuentra, intercambia, ¿verdad? se reproduce en otras especies y desde marzo a ahora un gran contagio en vacas en los Estados Unidos, hubo una reducción importante de la leche, de la producción de leche y productos lácteos en los Estados Unidos pensaban que eran gérmenes comunes. Influenza aviar es la primera vez que se detectó y están detectando muchos que trabajan ordeñan las vacas. La influencia aviar es como una gripe también. Sí, sí, sí. Es la gripe aviar esa que se suele decir. Así es, así es. Y pasa de un ave a una vaca. Es un virus muy común en las aves, ¿verdad? En el que enferman las aves y las mata pero es muy mutable. Es un virus, ¿cómo te voy a decir? Como frágil genéticamente. Muta para morir, para bien o para mal, ¿verdad? Y la versión que queda es la versión más adaptada y esa mutación con alta facilidad de mutar puede afectar a un montón de otras especies. cambian a un receptor o consiguen llaves maestras, digamos, para poder entrar en otros seres vivos. No solamente afectar a las aves y por eso a otros mamíferos. Y en este caso en Estados Unidos las vacas, digamos, le transmite a la leche, digamos, y eso puede llegar al humano también. Se detectaron las ubres de las leches. Las vacas empezaron a producir menos. El Senaxa de los Estados Unidos, ¿verdad? El Departamento de Agricultura de Ganadería de los Estados Unidos empezó a investigar y después encontraron la influenza aviar empezaron a enfermarse. Los gatos que están en los lugares de Odeñe, los perros también con alta mortalidad. A las vacas no, les enferman, baja la producción. Y bueno, esto es nuevo. Antes eran solamente las aves, entonces las pollerías, tipo las grandes pollerías que tenemos acá en el mundo, ¿verdad? Protegiendo, con vacunas, controlando, notificando si hay mortandad. Hoy pasa a otros tipos, a otros animales que entran dentro de la cadena de producción, por eso estamos hablando de economía finalmente. Sí. ¿Verdad? Está escalando y eso es el knock-knock de la próxima epidemia. Y justamente había un documento que lanzó la OMS donde se actualizaron 37 nuevos, no sé si nuevos, una lista de patógenos, la mayoría dice virus y bacterias. Y vi que se le incluyó también al Zika, a la viruela llamada del mono. Sí, de la símica. Y después hablan de unas cepas que, a mí me llama la atención que hablan de la cólera o la peste o la disentería, pero ya tuvimos eso siempre. Sí, con esas epidemias. ¿Por qué ahora se vuelve a hablar de nuevo? Esas siempre tienen potencial epidémico, tienen posibilidad, el cólera mismo, si vuelve a entrar, puede, hay que estar preparado, ¿no? Si tienes las vacunas, si tienes los antibióticos, si tienes los sueros suficientes, puedes controlar una epidemia de color, un brote pequeño, pero si esto se desborda puede haber una alta mortandad. Entonces, hay gérmenes que hoy nos reímos, ¿verdad? La peste, suena, pero es, yersinia peste con un antibiótico común, pero el antibiótico se descubrió hace 70 años, ¿verdad? Hoy nos reímos de esos gérmenes, pero tienen potencial, si uno no tiene los recursos, en países muy pobres pueden generar grande mortandad. Pero después... Y de todos estos patógenos en Paraguay hay algunos que andan, que pueden circular más o menos, digamos, bueno, caso Zika, por ejemplo, lo podría ser, ¿verdad? Zika, a mí me preocupa mucho, una gran epidemia de Oropuche en el Brasil. ¿Qué eso es? Es un virus, un arbovirus, también del grupo de los virus transmitidos por mosquitos, por vectores, no es el A.S. de Egypti en este caso, es el G.G. El G.G. es el famoso polvorín. Ah, mira. Es más rural, no es un mosquito tan urbano, pero sí transmite una enfermedad que siempre se la, se pensó que era benigna, como fiebre, el dengue más grave, siempre se dijo, pero porque, se dijo, digo, porque esto no es una enfermedad permanente, eran epidemias pequeñas que se daban en el Amazonas y hoy salió de ahí, hoy tenemos casos en Pernambuco, tenemos casos en Santa Catarina, en el estado de Paraná, en Mato Grosso, o sea, estados fronterizos del Brasil, con fallecidos ya, con transmisión vertical, o sea, madres que tuvieron abortos o pérdidas, cuando es muy pequeño, por tener esta enfermedad, cuando se estudia el tejido del bebé se encuentran el resto del virus, entonces, los estamos descubriendo hace un mes, que pasía esto, me preguntaba, Oropuchi, no, Oropuchi es una enfermedad leve, que no produce, hoy cuando se dispersa, entra a tocas urbes y afecta de manera masiva, uno ve las cosas raras que tiene la enfermedad y también lo registra, llegan los investigadores, cuando está muy perdido ahí en el Amazonas, vemos, solamente si es muy catastrófico lo vemos, ¿verdad? Dijiste el estilo de vida y bueno, también se menciona en el documento la urbanización, digamos, o sea, entrar en las áreas rurales justamente, ese contacto con animales realmente que no los teníamos y cada vez la ciudad va creciendo, creciendo, la expansión de la frontera agrícola no necesariamente de la ciudad, ¿verdad? La expansión. Hacer desaparecer los bosques, hacen de que, de que, bueno, esos seres vivos o mueren o se adaptan al entorno urbano, ¿verdad? Yo siempre digo, la cantidad de bopique hay en Asunción, hoy creo que hay más que ratas, ¿verdad? Y el murciélago tiene una capacidad, tiene una cantidad de virus, entre ellos la rabia, aunque no sean hematófagos, no chupen sangre, se alimentan de mango, de fruta, esto, pero están por la ciudad, pero choca tu ventilador, se cae ahí en tu casa, ¿quién va a agarrar? Si no es tu perro, tu gato, es tu hijo, ¿verdad? Le va a meter en la boca y empezamos a mostrar la historia de la rabia que hace más de 20 años que no hay rabia humana en el Paraguay, o casos de rabia humana en el Paraguay. Entonces, el ecosistema es muy frágil, ¿verdad? Y bueno, hay que tener conciencia de eso. ¿Y estamos preparados si mañana en boom aparece algo de nuevo? Uf, ¿como país me estás diciendo? Sí, ¿como país? ¿como país? No, claro que no, claro que no, claro que no. Yo creo que, no me animo a decir, todavía estamos saliendo de una pandemia, no quiero decir que fue una oportunidad perdida, pero la pandemia, como siempre se dice, las crisis son oportunidades, creo que es todavía una gran oportunidad de reformar y fortalecer nuestro sistema de salud. Se hizo un boom, ¿verdad? De tener 250 camas de terapia tenemos más de 700, hoy tenemos el mínimo que hay que tener por habitante, ahora, después de una pandemia, ¿verdad? Pero necesitamos más, necesitamos prepararnos para una emergencia, el vengue, un montón de cosas que tenemos. Y también, oxígeno, no había antes, tres plantas de oxígeno no tenía el Ministerio de Salud en el 2018-19, con la pandemia, o sea, las cosas buenas la pandemia, por decir, hoy tenemos más de 40 hospitales con oxígeno, no había oxígeno en los hospitales, había que comprar o estaba tercerizado, era negocio de alguien, millones de dólares, unos millones de dólares que esa inversión se recuperó al año por el costo, el oxígeno es algo muy costoso, ahí se usa muchísimo en los hospitales, tres hospitales públicos tenían. Recuerdo cuando Esperanza Martínez era ministra que tuvo un problema con el costo del oxígeno, ¿verdad? Justamente en los hospitales. Y hablando de las vacunas, los países, digamos, ultra desarrollados compraron más vacunas de las que tenían y al final se les fundieron, se quedaron, también las desigualdades, digamos, entre países. Bueno, nosotros tenemos que ser conscientes que somos un país periférico del sur, ¿verdad? No somos los países que, nosotros no vamos a hacer una vacuna, de la forma que, bueno, científico, digamos, lo que sí tenemos que aliarnos con lo que hacen vacunas, tenemos que negociar ya este espacio, ¿verdad? y por lo menos en la región, no solamente vacunas, aguantes, tapabocas faltaba en su momento, ¿verdad? Tenemos que pensar todo eso y pensarlo regionalmente, por lo menos, si Brasil y Argentina no se entienden, listo, nosotros los chicos, ¿verdad? Uruguay, ¿qué vas a hacer? Bolivia, ¿qué vas a hacer cuando pase este quilombo, ¿verdad? ¿Cómo nos juntamos? ¿Cómo cobramos vacunas juntos? ¿Hacemos un fondo común? Eso para la emergencia, pero también hay un montón de cosas que ocurren en el día a día, los oncológicos, eso es una catástrofe para el sistema de salud, el costo que tienen, estas enfermedades raras, catastróficas, ¿por qué no hacemos un fondo común? O nosotros tenemos, o podemos alianos con el Brasil y ellos compran a otra escala, nosotros pagamos, ¿verdad? Yo creo que es gestión regional, tratar de, la recomendación después de la pandemia también es gestionarte regionalmente, no dependas de un país que está al otro lado del mundo, no dependas, negocia con él, obviamente, pero no dependas completamente, porque hay una emergencia global y se para todo, vos tenés que tener más a mano, lo más a mano posible esos insumos básicos, ¿verdad? En Paraguay, dentro de esa cadena de valor tiene que entrar, ¿verdad? Decías que no podemos hacer una vacuna tal vez, pero cuando surgió el tema de tener vacunas, aparecieron jugadores como Rusia, China, Estados Unidos, bueno, en Europa también, parecía más una guerra comercial, porque se empezó a decir, no, esto no funciona, esto es una porquería, el de la India no sé qué. Lo fue y lo sigue siendo, ¿verdad? Túnin, una vacuna muy buena, muy buena, que desapareció en el mercado por cuestiones geopolíticas, yo tenía amigos justamente europeos, ¿verdad? Que no conocían la vacuna, infectólogos, que decían, sí, hay una vacuna, yo tengo puesta, ¿y qué tal? No saben nada, no sabemos nada, o sea, imagínate el muro, el muro comercial que afecta hasta a los científicos, eran científicos, ¿verdad? Cómo la hegemonía condiciona todo, todo el límite del conocimiento, era de una persona que considero que sabe muchísimo. Sí, nosotros nos tocó jugar geopolíticamente cómo conseguir las vacunas, yo recuerdo la primera fase, 2020, julio, agosto, se estaban desarrollando las vacunas, yo pensé que iban a estar al año siguiente, no tan temprano, pero ese proceso de caos que hubo y de alta mortandad hizo que, ayuda a que se desarrolle más rápido, porque vos probás en los lugares donde hay muchos casos y muchas muertes, y yo podés ver el impacto que tiene la vacunación, con pocas señales ya decir, esta es buena, ¿verdad? Yo me acuerdo que le iba a Mazuleni, mira, no sé si tenemos que tener que llamarle a Pfizer o a uno de estos AstraZeneca que vengan a desarrollar acá, para que nosotros también seamos parte de esa patente como país, pero van a decir que somos conejillos de India, que se yo, como se dijo en todos lados, pero íbamos a ser en parte dueños de esa vacuna, si se desarrolla en tu país, algo tienes que liar, bueno, para no quedar totalmente fuera, y me acuerdo que él consiguió alguna reunión y le decían, muchísimas gracias, pero a usted le va tan bien, no tiene ni un caso que a nosotros no nos conviene ir a probar ahí, nosotros tenemos que irnos donde hay muchas muertes y probar ahí, porque ahí vamos rápido, porque si nos vamos a su país, tengo que esperar un año, dos años, muy frío, eso, comercial, científico, ¿verdad? Y todo ese movimiento antivacuna que se armó, doctor, porque esto no es nuevo, estamos viendo material nosotros que allá por 1800 y algo ya habían movimientos antivacunas, desde la primera vacuna, Leo, hay, bueno, la palabra vacuna viene de vaca, porque de ahí sale, ¿verdad? El producto que se empieza a insertar, ¿verdad? Y ahí, los primeros dibujitos, 1780, de una madre que tiene un hijo con cuernos, ¿verdad? Porque se había vacunado ella, ¿verdad? Entonces el miedo de las mujeres que iban a tener hijos de vacunarse, bueno, esto existió siempre. Pero ahora se hizo más fuerte, digamos, no sé si por el internet, por, me imagino que... veo dos fenómenos, obviamente internet ayuda muchísimo, pero estaba coordinado. Yo creo que la diferencia de antiguidad esporádico algún que otro, porque creo que es un derecho dudar. Sí, la duda es la fuerza más grande que tiene la misma ciencia, ¿verdad? De no creerte en nada, una de dudar, ese es el cimiento del conocimiento, pero tener que mostrar evidencia y discutirla, ¿verdad? Ese, creo que, creo que a lo que diferenció de otros, de otras épocas es que estos, y de hecho se demostró, hay financiamiento, hay fundaciones que se dedican a, a difundir estos burgos, como se dice. Pero la gente compra rápidamente por... Y las teorías combinativas son muy seductoras, sabemos eso. Sí. Porque algunas de ellas se cumplen, ¿verdad? Claro. Entonces... Pero, ¿sabes lo que fue triste, entre otras cosas, que líderes mundiales directamente dijeron que no? Creo que nosotros teníamos material para recordar nomás a Bolsonaro, que él decía que era una gripecita, ¿verdad? Primero dijo que él nunca había dicho, pero sí dijo. Ahí vamos a escuchar. No mi caso particular, por mi histórico de atleta, caso fuese contaminado por el virus, no necesitaría me preocupar. Nada sentiría o sería cuando mucho acometido de una gripezinha o resfriado, como bien dice aquel conocido médico de aquella conocida televisión. Y en coincidencia con él, también Donald Trump, eso tenemos un gráfico nomás para ver ahí, también estaba en la misma sintonía, digamos, tuvimos dos líderes mundiales acá en América muy fuertes negando y diciendo que era una gripe nomás. Sí, estaba viniendo la fecha de marzo, yo también en enero de ese año decía que era una gripecita, que no iba a llegar, o sea, si me muestran grabaciones, el archivo me puede matar, ¿verdad? Pero fue un aprendizaje, ¿verdad? Seguir diciendo que era una gripecita después, o sea, marzo, le perdono, voy a ver a Bolsonaro, a ver, sabemos todo lo que pasó después. Pero en marzo, bueno, sí, puede ser, no sabemos, ¿verdad? En abril ya no, en abril del mundo estaba cerrado, ¿verdad? Y muchísimos muertos. Pero por ejemplo, Trump habló de desinfectante que te podías poner, por ejemplo, o sea, cosas así que tiraban y que eran, era un problema para ustedes los médicos, digamos, ¿cómo hacer para explicar a la gente que no? Es más, yo también, o sea, incertidumbre era, Leo, o sea, incertidumbre, el desconocimiento y a ver, la ciencia avanza así también, ¿verdad? Uno dice una cosa, el otro dice una cosa, muestra otra evidencia que es superior, de mayor calidad y el científico tiene que pasar esto y volver a hacer la antítesis de esto, ¿verdad? La ciencia avanza así, pero hacerlo eso, en público, en redes, cuando la gente le quiere Olimpia Cerro, ¿verdad? Y uno dice, ¿cómo, pero por qué está cambiando ese cambio de un científico diciendo así después de un mes diciendo otra cosa? Pero hace poco me decía, ¿verdad? No, pero ya cambió. No, ¿cómo que cambió? Hay gente que quiere algo concreto, corto, sencillo, eterno, ¿verdad? Sí, 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 como un TikTok. Y justamente la ciencia no avanza así, pero hacer discusiones científicas, yo creo que eso es para el aprendizaje, en TikTok o en redes, en Twitter, ¿verdad? Es muy peligroso, ¿verdad? Y creo que es un gran desafío comunicacional de las grupos y más grandes crisis. ¿Y esa ferramiento de la ivermectina tenía algún sustento? Porque a mí me decían amigos míos, médicos. Sí, sí, sí. yo, no sé, me dice, pero igual me voy a meterme, igual meterle tres, cuatro días. Y dice, total malo te va a hacer. Exacto, exacto, por eso yo no fui de prohibir. Me preguntaba, ¿hay que prohibir? No. Porque yo también tenía, y gente muy querida, ¿verdad? Es que usted listo, sabe que no pasa nada, ¿sí? Pero como política nacional no podía ser. Yo no tenía la evidencia suficiente para sacar un programa, un protocolo y para decir que se compre. Claro. Eso no había, evidencia para eso no había, ¿verdad? Pero si otro quiere usar y listo, ¿verdad? No íbamos a crear otro frente más de los miles que teníamos, ¿verdad? Y por lo menos una gran campaña de parasitación se hizo, ¿verdad? Hablando de frentes, Mazoleni tuvo un rol súper importante, la gente al comienzo, digamos, le apoyó muchísimo a él, hasta hubo gente que se hizo el tatuaje y después como que se apartó él, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó realmente ahí? Y no sé qué pasó. ¿Qué termina renunciando? ¿Vos estabas cerca? Yo estaba cerca a él, pero obviamente era el director de vigilancia, o sea, una dirección dentro de todo menor. Me tocó nomás la spotlight ahí, porque pasaban cosas, ¿verdad? Sí. Pero no sé. Y yo esperaba leer en su libro, ¿qué es lo que pasó? Y le dije, le digo, mira, ¿qué es lo que contaste? En el tomo 2 voy a contar más detalles. Eso no sirve. Para eso está el libro de Borda, que está muy bueno. No sé si le diste el libro de Dionisio Borda. está pendiente, está pendiente. Tiene unas anécdotas brutales. Creo que la distancia del tiempo te relaja para poder contar más cosas. Él sacó un libro muy rápido. Sí, muy rápido. Yo creo que él necesitaba también. Sí, 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 pero no sabe por qué renunció. Y puedo tener ideas, pero realmente no sé por qué renunció. Vos también tuviste un problema en un momento dado cuando dijiste a los médicos, vamos a ver material un poco y tuviste que pedir disculpas y tú te acuerdas. A ver. A veces el médico de Borda no sabe que en la farmacia de su hospital ahí le piden la receta. Y estaba en la farmacia del hospital, mala comunicación interna. Acostumbrado también a que nunca hubo. Claro. ¿Verdad? Entonces, yo entiendo hay muchas cuestiones que pasan en el día a día pero usemos las vías correspondientes, denunciemos en los medios, en las redes, pero también usemos las vías correspondientes que hemos documentado. ¿Qué pasó ahí? O sea, ¿estabas a lo mejor como atormentado de cosas o qué? Como diría un político renombrado, ¿verdad? Se interpretaron mal el mensaje, ¿verdad? Yo estoy convencido de que sigue siendo así. ¿Verdad? Muchos médicos y me tocó a mí en el día a día uno no sabe realmente todo. El jefe de guardia tal vez sabe, pero un médico residente no sabe todo lo que a él les toca que hay, ¿verdad? Si llegó tal cosa, se puede detener. Pero a veces uno no sabe porque como dije ahí, ¿verdad? Uno está acostumbrado a que no haya nada. Vamos a ser sinceros. Atimosamente, sí. Vamos a ser sinceros, ¿verdad? Creo que dos días después se denunciaba de que en el inerance estaban sacando fármaco del inerance y estaban vendidos en la farmacia de enfrente. Y hubo una denuncia y hubo gente presa. O sea, me dieron la razón después. ¿Verdad? Pero bueno, era otro frente. Pero hay un protocolo, digamos, para que sepa el médico como va a decir el médico de guardia no sabe. ¿Es porque falta qué? ¿Un protocolo? ¿Qué es lo que falta para que se entere? Falta un sistema. En el sistema uno tiene que ver qué hay, qué no hay, ¿verdad? No tenemos eso. En esa época todavía no había, pero ahora ya hay en algunos hospitales y en otros no. A veces está el sistema pero no cargan, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que hay un poco de nuestra cultura cultural registro, ¿verdad? Que le falta tanto al Paraguay pero que estamos entrando en esa era. Creo que nos va a ayudar mucho la informatización para solucionar esos problemas de gestión, gestión, ¿verdad? El médico, realmente el médico tiene que indicar y después esto tiene que funcionar como un tubo. ¿Qué pasa? Acaba el paciente tiene que saber dónde me voy, dónde me sacan sangre, dónde llevo mi pipí. Así es, ¿verdad? O sea, está mejorando, eso es cierto, está mejorando. No duele decirlo pero hay que decirlo. Pero hay que decirlo, si no nadie dice parece que no pasa nada, ¿verdad? En el Aratiri tú fuiste un rockstar, me acuerdo, si tenemos, había un material en el Aratiri como, a ver. Esa era mi tía, no me curó. Ya no dije nada. Bueno, yo leí cosas que me vacunan el doctor, no sé qué, era las chicas, etcétera. Este, ¿cómo viviste ese momento así glamoroso dentro del todo? Mira, creo que la fama, te digo ya hoy, ¿verdad? Le sirve a dos tipos de personas. Uno, un artista, uno que vende un producto, ¿verdad? Y te incluye a vos también, ¿verdad? Tienes una marca registrada y se consume tu producto, o un cantautor o lo que sea, un artista plástico, ¿verdad? La fama está bien, porque te da trabajo, te da dinero, ¿verdad? Y si sos político, porque sos un voto, o se habla de vos y te conoce la gente, que es la gente que es más política. Si no sos ninguna de las dos cosas, es un problema. ¿Vos sabés qué? Ese tema de político siempre le digo a mi hijo, si yo todos los que me saludan en la calle convierto en voto, soy presidente. Lo que pasa es que hasta ahora no pude convertir eso en voto. Bueno, finalmente, ¿alguna vez te propusieron entrar a la arena política? ¿Lo pensarías, digamos, en todo caso, de aquí para adelante? Vamos a suponer que ahora... A ver, entiendo lo que me decía una arena política, pero sí, yo me considero un ser político, o sea, hablo mucho de política, creo que mucho más que de medicina. Trato de siempre hacer un análisis político del problema de salud que hay, ¿verdad? Creo que es un ejercicio que me encanta, y traté de darle ciencia a eso, por eso estudié lo que estudié. Pero lo de la arena política sí me invitaron para formar una lista en las elecciones pasadas, ¿verdad? Pero no, creo que era... Creo que... Pero no descartás que puedas en algún momento ser candidato a algo, digamos, ya sea... No sé, ahora no quiero saber nada, ¿verdad? Pero esas son las cosas, estoy cuidándome el archivo, ¿verdad? Ya. Pero sí, me gusta hablar de política, me gusta entender el fenómeno político, porque aprendí algo en mi gestión, en el periodo que estuve como director general de una dirección, no quiero decir cuarta, pero menor, pero que le tocó estar, ¿verdad? Y entender que lo político es demasiado importante, ¿verdad? Una cosa es la cuestión técnica, una decisión técnica... No esquivás la jeringa, entonces, hablando de entemios médicos. Y la cuestión política tiene mucho que ver en la toma de decisión de cuándo se va a tomar, cuándo es la ventana de tiempo, ¿verdad? Un montón de... Yo te veo como político. Con políticas públicas estamos hablando, nos estamos hablando de la politiquería. Claro, claro, sí, sí, yo te veo en un cargo público, te veo... Te recontro lo veo. Doctor, gracias por estar con nosotros. por favor, Leo. Todo lo mejor para Salvador y su mami, y bueno, y para el doctor, por supuesto. Hacemos una brevísima pausa y ya volvemos, dale. Bueno, aquí estamos, aquí estamos, regreso al tercer blog que lo prometido es deuda. Fiorella Migliori, mi querida. ¿Cómo andás, Bessy? ¿Cómo andamos? Súper bien, súper bien. Lesina, amiga, nos queremos mucho, somos amigos también de familia, tenemos una comarca y todos cercanos. Cool estamos. Tenemos gustos similares con la tierra, regenerar, cuidar las plantas. Nos encanta todo eso. Les quiero contar a la gente que tenemos un código QR nosotros que vamos a poner en pantalla que si acercas tu teléfono, celular, eso te va a enviar directamente a nuestra página de YouTube donde van a estar, están los programas, los anteriores, separado por bloques, eré, eré. Así que no se ríen, además de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Qué pro, Leo. Sí. Demasiado, pero hace tiempo que no veo tele o hace tiempo que no estoy en la tele y vengo a ver y tu programa es impresionante. Gracias, mi amor. Súper tecnológico, amo. Fío, me acuerdo de vos que arrancaste como modelo, actriz. Ya, por el año. Contame, ¿cómo fue eso? Bueno, en realidad, la primera aparición que hice en una revista fue cuando tenía 13 años. Así se fueron al colegio a hacer un casting de niños para revista de niños y después de eso entré a trabajar con Tana y Juanca, Tana Shemmory y Juanca Manelia a una publicidad de perfume, Sweet Care, se llamaba. Después de maquillaje ya fui sola, digamos, fue yendo, mi mamá actriz, tenía todo el contacto con la gente del audiovisual, entonces me invitaban a esas cosas, después me metí ya, bueno, ahí están mostrando imágenes. Sí. Ese es un conjunto de cosas, digamos, porque después de eso fui actriz con la academia, mi madre me recibí de actriz y luego fui a vivir a Italia por el concurso que gané, pero me quedé trabajando como actriz allá. Sí, sí. Mi trabajo en el Miss Italia era algunas veces nomás, pero me quedé trabajando con cine allá, ¿entendés? Hice una película con James Cromwell que fue el papá Pío XII, yo tuve un personaje ahí, chiquito, pero tuve, después hice otras series italianas en la RAI, digamos, hice unas cuantas cosas en acting. Sí, yo me acuerdo, pero vamos a ir por parte porque fuiste, ¿cómo se llama? Miss Italia del Mundo, así es, así es el título. Ese es el título. 2000, año 2008, pues no hay un poco ese material porque estaba reemocionada, obviamente, estaba ahí esperando que digan ahí el nombre, a ver. Ah, tienen todo. Ese es Miss Italia Paraguay, el que fue acá, parece. A ver. De acá, me fui a Miss Italia. Esto fue en la RAI, que es el canal más importante de Italia, ¿verdad? Y fue así, un show gigante, todo el país estaba prendido porque había votación por teléfono, ¿entendés? Y toda la gente de Sicilia, porque yo tengo los ancestros sicilianos, votaron todos por mí, ¿entendés? Así cuando yo me iba a Sicilia, tipo a recorrer como a Miss y qué sé yo, me decían, yo voté por más, yo voté por más. Fue súper emotivo. Qué momento ese, ¿no? Porque uno, qué sé yo, veo mil veces por televisión cuando dicen el nombre de una Miss, digamos, o alguien que está ganando un premio y te quedas como, hay unos segundos ahí que no podés creer. No podía creer, de hecho, porque yo tipo, me fui como, yo me quería ir a Italia, Leo, no tenía nada que ver con el concurso de belleza, pero encontré que si ganabas en Paraguay un concurso, te ibas a Italia. Y yo así, bueno, dale, me voy, igual me quedo después, no me importa el concurso. Me metí al concurso, me dicen muchísimas amigas, pero yo pillaba que había una favorita, otra favorita, y yo así, seguro que nada que ver conmigo, ¿verdad? Después así, me hice amiga de todos los maquilladores, de todas las chicas, de todos los guardaespaldas, de todo el mundo, y al final me eliminaron en el concurso, pero ese año hubo una versión de que tipo, podían recuperar a chicas, prepescadio le llaman, que le recuperaban a eliminadas. En fútbol sí también repesco, repechaje, sí. Bueno, y me trajeron de vuelta, ¿entendés? Cuando ya al final, entonces la que ganaba el repescadio, porque eran dos chicas, y ahí iba directo a la final. Y yo fui a la final, a mí me echaron, me eliminaron, yo bueno, me fui a sentar en la tribuna, buena onda, qué lindo concurso, ya me quiero ir. Pero después así, no, quiero ir a la milla, ahora me chisté en el Paraguay, no sé qué. Entré, y ahí tipo, directamente a la final, y así fue tipo, cuando dijeron el número, así, 05 de Paraguay, yo así, ¿qué? Así, mi cara luego se ve, una cara de tonta, así tipo, me sorprendí, en serio. está, está, ahí ya estaba más en, fue maravillosa, o sea, ahí me convenció mucho la idea, de hacer altruismo, trabajar con otras personas, ayudando a niños, y todo, y mi mundo tenía esa fama, no sé ahora, pero tenía esa fama, y había muchos concursos, dentro del concurso, había, tenías que llevar un proyecto, de acción social, verdad, tenías que llevar, tenías que tener algún deporte, en el que eras buena, algún talento, yo llevé mi arpa, Leo, un ataúd parecía, yo llevé hasta China, mi arpa, o sea, fue en el 2012, en China, porque toqué el arpa, paraguaya, sí, que estudié con Sixto Corbalán, y bueno, el concurso de mi mundo, fue maravilloso, eran 116 países, o sea, imagínate 40 días en China, cerca de Mongolia, en el desierto de Gobi, con 100, no, maravilloso, maravilloso, y cómo no ganaste con tu belleza, explícame, me hicieron trampa, me hicieron trampa, me hicieron trampa, sabes que yo me di cuenta, y con todo el respeto, y el amor a estos concursos, porque te aportan mucho en la vida, pero hay mucha cuestión política, en los concursos también, sabes, esto se hizo en China, ganó Miss China, y las 10 finalistas, y la Miss Estados Unidos, era mi re amiga, ahí está tocando arpa, ahí está, la Miss Estados Unidos, era mi re amiga, pero ella no estaba ni ahí, con el concurso, desastre, no caminaba ni con tacos, y ella llegó a la final, Estados Unidos, un país grande, China, después otros países gigantes, India, todo lo que mantenían la audiencia, prendida al programa, yo pillé eso, y con toda la buena onda, por Nadia Ferreira, por ejemplo, Nadia es una campeona, y en actitud también de mí, hay que tener como una, no sé, hay muchas cosas en juego, yo creo, desde el corazón de América, bueno, y después, quiero ver lo de actriz, porque cuando estaba moviendo el material, me parece que no es tu voz, te volvieron a hablar en italiano, algunas sí son tuyas, a ver, poné un poco lo del, sí, los italianos son fanáticos en doblar las cosas, aparte que yo tenía el acento en español, ¿entendés? y después estudié dicción, y ya pude hacer acento italiano, pero al comienzo sí me dobló, a ver, poneme el audio, esta película grabamos en inglés, esta es con James Crumble, que es el, pero yo te estoy escuchando hablar en italiano, ¿no? Miriam, nosotros grabamos en inglés, pero doblaron en italiano, porque para salir en la televisión italiana, aunque se grabó en Italia, esto, la RAE internacional hizo el de la película, igual para salir a Italia, tiene que ser doblado al italiano, yo no estaba más en Italia, para doblar mi propia voz, con razón, ahora recién, me dices que no quieres casarte, porque tu familia teó, y esto fue libertad, me parece libertad, estuviste en Mangoré también, pero no está en este reel, hay un pedacito de Mangoré, en la mesa, una parte en 7 cajas, ay no, en 7 cajas le tuve que chapar a dos tipos desconocidos, en el día, ¿y tenía yuruneo o no? nadie tenía yuruneo por suerte, pero fue muy bizarra la situación, ¿sabes? no me acuerdo de eso, acción, lo que pasa es que grabamos con Chromotra, ¿viste el verde? así, había una tablita redonda que giraba, y Tana y Juanca, acción, así, y yo, chaparnos, así que ahí se ve, chaparse, 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 y de repente, ahora cambio el siguiente, chaparse, 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 era muy raro, pero no estuvo muy bien, bueno, tengo que contrarla Nando, porque ya está estudiando, don Marco Fontana, yo no voy a ver cuando ven al chaparnos, chaparnos, ahí yo no voy a estar, bueno, ahora vamos a irnos directamente al tema que queremos hablar, que tiene que ver con el cuidado de la salud, qué es lo que comemos, la alimentación, qué es lo que te hizo clic a vos en tu cambio de alimentación, yo cuando tenía 15 años más o menos, empecé con un problema de ovarios, tenía quistes en los ovarios, tenía mucho acné, tenía muchos problemas de alimentación, de salud en realidad, hasta ahí no sabía que era alimentación, tomaba pastillas anticonceptivas, que es lo que el doctor te da normalmente, para poder hacer que todo está bien, ¿verdad? que estás bien realmente en ese momento, pero después llegó un momento donde mi cuerpo rechazaba ese tipo de cosas, ya tenía náuseas antes de tomar anticonceptivos, tenía 15, o sea, hasta los 19 tomé anticonceptivos, hasta que un día nos fuimos con mi mamá a Argentina, a Córdoba, a un espacio donde una señora con una alimentación macrobiótica, me dijo que lo que yo comía me estaba enfermando, yo ahí wow, así, me dio todo un cambio, y yo empecé a llorar por el cambio, el miedo al cambio, ¿sabes? y me dijo, no, pero con que cinco días hagas bien de siete, ya vas a empezar a sanar, y empecé a sanar, empecé a sanar, hasta que la encontré, porque eso hizo que cambie mi manera de ver las cosas, yo trabajaba en televisión acá en Paraguay cuando eso, y empezaba, vendía muchas marcas con las que yo no estaba de acuerdo, de muchas cuestiones de alimentación, ¿verdad? entonces, renuncié y me fui a Buenos Aires a estudiar cocina, ahí empecé a estudiar cocina vegana, a base de plantas, ¿verdad? en ese entonces, y, Dios mío, así encontré la alimentación cruda y vegana, que era todavía más pura, ¿verdad? y ahí fue que continué con el cambio, me fui a lo de Palmetti a Córdoba, en Néstor Palmetti, que hacen una limpieza hepática de intestino, riñones, emocional, así súper profunda, me dijiste que no tengo que estar con mi pareja, porque hay ruidos raros que se escucharán, ¿qué? al dormir o algo así, ¿no? no, ¿viste que tomas? sí, me dijiste que te vas tomando con unos te, y eso te va a hacer que te vayas de cuerpo, pero igual no dormís con tu pareja de todas maneras, la idea es que tengas un proceso muy individual y muy personal, ¿verdad? lo que sí es que ahí, después de hacer toda esa limpieza, porque una cosa es cambiar tu alimentación, otra cosa es limpiar lo que ya tenés adentro del cuerpo, desde muy chiquitito, acumulando cosas, y ahí yo hice una limpieza profunda y salió de mi cuerpo a los 23 años, algo terrible, así, ni siquiera voy a mencionar, ¿verdad? pero así es como, fue así una depuración tremenda, después de eso empecé a mejorar, desaparecieron los quistes, y para mí fue wow, ¿verdad? esto es en serio, y eso hizo que quieras estudiar más y meterte más, porque yo sé que te hiciste chef, de comida vegana, estuviste en Estados Unidos, abrimos un restaurante en Paraguay en el 2013, B.O.K. B.O.K., tu favorito, mi lugar favorito, extraño, después de eso yo estuve un año nomás en B.O.K., B.O.K. fue mediáticamente poderoso, yo me iba todas las semanas, no, B.O.K. ofrecía muchas, fue muy genial, mucha gente se acuerda muy bien de ese espacio, pero después de eso yo renuncié, porque dije, lo mío no es la gastronomía, me está matando, vos sabes lo que es tener un restaurante, y era muy jovencita para tener 37 personas a mi cargo, y lo que sí es que renuncié, y después de eso me fui a estudiar a Estados Unidos, justamente estas imágenes son de Estados Unidos, Los Ángeles, en Maine, en el norte, cerca de Canadá, fueron tres meses de trabajar 12 horas al día en laboratorios, estudiando, aprendiendo, un instituto maravilloso que me cambió la vida, me encantó, ¿verdad? Y ahí me formé más profundamente en todas estas técnicas de alimentación, raw vegan, que es así, algo mucho más sutil otra vez, pero eso me dio la pauta de que tipo, en serio, me encanta compartir lo que aprendí a través de la comida, porque una cosa es decirte, no, come más saludable, y otra cosa es decir, probá un poco de esto, mira qué rico puede ser esto, porque hay muchos tabúes, ¿verdad? Y sentí, a mí siempre me pregunto cuando alguien sabe que yo soy vegetariano, y le digo, sí, yo soy 22, 23 años soy vegetariano, y sentí una diferencia en mi pregunta, a veces yo no sé qué contestarle realmente, ¿verdad? Porque no quiero tampoco, es como una pregunta que parece que el otro puede tomar a mal, como decir, yo me siento re bien, y vos te sentís como... Solamente probando, creo que es, ¿sabes? Cuando yo empecé a cambiar la alimentación, todavía no pillaba la parte de los animales, no era por los animales que dejaba de comer animales, pero comí carne, ¿sabes? Empezaba a dejar de comer y después comí carne, y sentí al día siguiente, cuando me desperté, sentí una pesadez, yo dije así, no me puedo levantar de la cama, había sido yo, vivía así, pero como ya vivía sin eso, y cuando volví a meter, ahí me di cuenta, solamente probando se puede sentir eso, Leo, es así, difícilmente una persona pueda entender, si es que no prueba, yo siempre le digo a las personas, probá una semana, 10 o 15 días, si podés. Bueno, es lo que hacemos con Lunes sin carne, ¿verdad? Cuando le decimos a la gente, es un movimiento mundial que empieza a por más carne, no perdamos nada, pero es, bueno, aunque sea un día empezá, y ves qué pasa, digamos. Es que Leo, están pasando cosas muy fuertes con la salud de las personas, yo cada vez escucho más personas que están teniendo muchos problemas de salud, y digo así, wow, pero eso se puede evitar con, sí, pero no va a cambiar, no quiere cambiar, y hay gente que prefiere morirse antes de cambiar hábitos, ¿viste? Entonces también está respetar la dignidad de la persona, y la decisión de la persona, pero es cuestión de probar también, ¿viste? Mira, vos tenés una huerta hermosa, después me da unas imágenes de tu huerta, y esto que me estás diciendo, me vas a acordar al doctor, el doctor Arbo, que era pediatra, murió de cáncer, fue ministro de salud incluso, y él me decía, en los últimos años, Leo, te estoy copiando, voy a tener una huerta orgánica en mi casa, me decía, ¿verdad? Porque su médico en Brasil le dijo que tenía que comer solo orgánicos. Es que sí, mucho veneno. Y nada de procesado, y decir, wow, ahora recién, este, el doctor se está dando cuenta, yo decía, a mí adentro, digamos, no, una persona maravillosa, pero digo nomás cómo uno va cambiando, ¿no? Sí, yo creo que también el destino te va marcando el camino, ¿verdad? Porque muchas veces puedes tener todas las herramientas al lado, pero si es que no está en tu camino, verlas, capaz no las ves. Sí. Viste, capaz una persona está viendo este programa, y de repente tiene unas ganas de probar algo diferente, de conocer qué más puede pasar, qué puedo hacer de distinto para no tener el destino que me dicen los doctores, o que me dice la vida, que es normal. Entonces, de repente, justo se encontraron con este programa, dicen, ay, pero a mí, a esta chica, a probar un poco, que está diciendo, vamos a escuchar, que está diciendo, y siente un llamado. Hay gente que va a ver el programa y va a pasar por ese tipo, ni idea, ni bola, pero capaz en el camino de algunas personas sí está a escuchar el llamado. Completamente, bueno, en el Instagram te ha pasado algo, y también pasa también a mí que nos preguntan, hasta, ¿de dónde conseguiste tal cosa? ¿De dónde consigo el shiitake? Estaba haciendo un curso, justamente quiero llegar a ese punto, porque me parece muy importante lo que acabas de decir, hay gente que puede sentir ese, vamos a decir, llamado, o esa curiosidad, y dice, bueno, quiero entender. Incorporar hábitos nuevos, de repente. Porque ahora hablamos de, no estamos hablando así de veganismo, ni vegetarianismo, como algo, yo siempre le digo a la gente, sectario. Claro, yo no soy un pastor. Yo tampoco. Ni vos. Pero, pero, sí existe una corriente que habla de la comida que es hecha a base de planta, plant-based es en inglés, ¿no? O sea, hay muchísimo, donde uno se va, se encuentra con este menú al viajar, y es un poco lo que vos estás haciendo con tu curso. Totalmente. Estoy siguiendo lo que dijo el mismo, el, el, el dios de la medicina, ¿verdad? Hipócrates también, que tu alimento sea tu medicina, y esto juran los médicos, todos los médicos juran el juramento hipocrático, ¿verdad? Entonces, es como, es acompañar eso, básicamente. Si estoy haciendo un curso, lo grabamos hace un tiempito, es un curso completo, se llama luego alimentación plant-based, que sería a base de plantas, para no llamarle, como decías, deje, deje aquello. Entonces, 100% desde el comienzo. Incluso, hay entrevistas con una nutricionista, que explica, qué nutrientes no tienen que faltar, para que no pase esto, de que quito nomás todo lo que yo creo que tengo que quitar, pero no sumo nada. Entonces, hay una entrevista con una nutricionista, hay entrevista con otras personas, que también hablan de los detalles, que son importantes saber. Pero se llama desde cero. Poneme la placa, porque quiero saber qué vas a estudiar, qué va a estudiar la gente. ¿Cuántas horas son, Fio? El curso tiene 11 horas y media. 11 horas y media. Y es acceso de por vida. O sea, la persona... Vas a aprender a hacer desayuno, a base de plantas, ahí está. Almuerzos, meriendas, cenas. Almuerzos, cómo combinar alimentos, conocer más sobre la función que comen los ingredientes, etcétera. Exactamente, porque a veces las personas no saben, ¿y qué compro? ¿Verdad? Tipo, quito todo, pero ¿qué tengo? Me queda el arroz, me queda el fideo, ¿qué más? ¿Verdad? No, acá tenemos hasta un material, un e-book que se descarga, que es cómo organizar tu cocina saludable, ¿verdad? Entonces, hay todos los ingredientes que tienes que tener sí o sí para poder hacer las cosas ricas y saludables. ¿Cómo es que se llama la página? La página del curso. ¿Del curso? Mi Instagram se llama Cocina Atrevida. Cocina Atrevida. Cocina Atrevida. Arroba Cocina Atrevida. Exacto, Cocina Atrevida. Y entras en la bio, hay un link que te manda a una plataforma llamada Udemy, ¿verdad? Ok. Donde está el curso, y ahí pueden entrar, y para los oyentes de este programa, hay un 50% de descuento por el curso. Madden Paraguay en un código, escribí la palabra Madden Paraguay, y vas a tener un 50% de descuento, maravilloso. Sí, totalmente. Bueno, y que me decías que son 11 horas, y que como son cursos virtuales, ¿se te quedan a vos? ¿No es que te fuiste una vez y te olvidaste? O sea, cada vez que querés podés revisar, digamos. Totalmente, y aparte hay un material, un libro de casi 100 páginas, que acompaña a todas las clases. Como son 51 clases, cada clase tiene un material escrito. Incluso hay una, algo que a mí me gustó sumar, la verdad, que es una especie de que puedes hacer un ejercicio, como un cuadernillo de ejercicios, para preguntarte cosas a vos misma o a vos mismo, sobre lo que estás haciendo. Uno puede hacer eso o puede no hacerlo, pero tenés esa oportunidad de hacer algo más profundo, que solamente recetas, ¿me entiendes? y muchísimas recetas, ¿verdad? 30, 40 recetas. ¿Qué es lo que la gente quiere? Cuando dice, quiero aprender, después te pregunto, bueno, ¿qué cocino? Exacto. Porque vos dijiste recién, algo que nos pasa, o les pasa a los vegetarianos en general, cuando empiezan y no saben, que todo el mundo cree que porque uno es vegetariano, ya va a ser flaco, no es cierto. O saludable. O saludable. Claro, y muchas veces uno empieza a ser vegetariano, y le mete full pan, pizza, pasta. Al toque anemia, al toque problemas de salud, y ya la culpa fue de la comida vegetariana. Claro, y no es eso, es saber combinar. Y eso es lo que se ve en el curso, con la nutricionista Adriana Peralta, hacemos una entrevista, dos o tres entrevistas con ella, en el curso, una de las clases, y ella explica justamente, cuáles son los nutrientes, pero en qué ingredientes los encontramos. Porque una cosa es que te digan, no, pero la proteína, proteína, pero no, en qué ingredientes encuentro eso. Entonces ahí armamos el plato de los ingredientes, o sea, es muy práctico, es muy práctico. Y bueno, explica a la gente qué proteína hay en las plantas, Los aminoácidos se encuentran básicamente en todos los alimentos, pero hay alimentos que tienen más aminoácidos. Los aminoácidos son como ladrillitos que forman una proteína, y cuando uno come a un animal, el animal ya formó las proteínas, con los aminoácidos que el animal comió a través del pasto, las otras cosas, formó la proteína. Y nosotros lo que hacemos es, porque aparte, cuando uno digiere esa proteína, tiene que desdoblar otra vez en ladrillitos de aminoácidos. Entonces lo que nosotros hacemos es evitarle al cuerpo ese desgaste y las toxinas a través de ese alimento, ir directo a la fuente, ¿verdad? Yo me acuerdo, finalmente, Fio, que había leído un libro sobre alimentación hace 20 años atrás y decía, fíjense que una vaca o un toro comen pasto y pesan 500 kilos. Gorila gigante, no es que vas a hacer un... Gracias, Fio. Un placer. Espero que vaya bien el curso y que la gente se anote y que disfrute también con eso, y que te sigan en Instagram y que vean tu receta y que sigan tu ejemplo también. Gracias, Leito. Gracias a todas las personas. Nos vemos. Hacemos una breve pausa. Después de la pausa va a estar con nosotros Mercedes Canese y luego Jamie Allison y Tobias Rubín Ajem. En cambio, somos exportadores de electricidad. Somos los primeros de toda América Latina y los terceros en el mundo en exportación de electricidad. Aunque nos quedamos con muy poco, ¿verdad? Porque se lleva todo Brasil en gran parte. Sí, claro, pero eso es incluyendo justamente, ¿verdad? Lo que se va a Brasil y a Argentina. Y si miramos en términos de toneladas equivalentes de petróleo para usar la misma unidad de medida, vamos a encontrar que en el 2023 exportamos 2.600.000 toneladas equivalentes de petróleo de electricidad, en equivalencias energéticas. Ok. Importamos 1.900 millones de toneladas de derivado del petróleo que usamos, gasoil, nafta, gas licuado de petróleo, etc. O sea, ese 2.600 que está acá es... Exportación... Realmente está convertido a toneladas equivalentes de petróleo, pero... Pero digamos que la energía de Itaipu ya se le está. Sí. Y a Caragüe también. Y a Caragüe. Sí, sí, sí. Claro. Y los 1.900 es lo que traemos de petróleo. De nafta, gasoil, etc. O sea que tenemos más, ¿estamos a favor de eso? Claro, en términos solamente de energía, tenemos una balanza positiva. Ok. Pero ¿qué pasa cuando hablamos... A ver, pero siempre hay un pero, siempre hay un pero, dale. ¿Qué pasa cuando hablamos de dólares? ¿No es cierto? ¿Otra placa? Vamos a ver la siguiente placa. Sí. Vamos a ver que lo que exportamos vale menos que el costo de las importaciones. Ok. Entonces, en la lámina anterior, el amarillo, el naranjado está más alto, ahora está más bajo. ¿Por qué eso? Porque nuestra energía no se vende a precio de mercado. Estamos vendiendo, a pesar de que todo en el sistema capitalista se vende a precio de mercado, con la energía eléctrica pasa algo extraño, ¿verdad? En función a unos tratados que tenemos, que no... Y también, principalmente, porque el gobierno no ejerce la soberanía, porque no dice quiero el precio de mercado por la energía, que debería, ahora con la revisión del anexo C, pedir. Entonces, nos sale más caro comprar los hidrocarburos que exportar nuestra energía, que es una cantidad de energía mayor. Estamos hablando... ¿Esto es en plata? En plata. Esto es en miles de dólares. O sea, estamos hablando que la exportación de energía factura en Paraguay unos 1.500 millones de dólares y la importación de nafta, gasoil, etc., nos cuesta 1.800 millones de dólares. O sea, que aquí la balanza es negativa. Es negativa. Debe ser el único producto en el mundo, dentro del sistema capitalista, que le pasa a eso. Increíble. El siguiente, dale. Ahí que podríamos nosotros plantear, si es que es tan difícil para el gobierno decir, bueno, párenos el precio de mercado, lo que vale nuestra energía. Lo que podríamos plantear es un trueque. Entonces, ¿cómo sería el trueque? A ver. La energía que Brasil y Argentina se ahorran, la energía de derivados del petróleo, de hidrocarburos que ellos se ahorran gracias a nuestra energía hidroeléctrica. Porque ellos, si no tuviesen nuestra energía hidroeléctrica, tendrían que quemar gasoil, fuelo oil, gas natural. Y sabemos ya, por lo que vimos en la semana pasada, que las centrales térmicas tienen un rendimiento muy bajo. Apenas un tercio de los hidrocarburos que se meten en la central se convierten en electricidad. Entonces, tenemos que multiplicar por tres la cantidad de hidrocarburos que ellos van a necesitar para que nosotros, para sustituir la energía que nosotros le vendemos. Entonces, podemos decirle a Brasil y a Argentina no hay problema. Esto sería un ideal, digamos. Claro, esto es convirtiendo la electricidad que exportamos en hidrocarburos. Ok. Pero es lo que deberíamos hacer como... Como Paraguay y decirle a Brasil y a Argentina no hay problema. Le vamos a seguir dando la electricidad que ustedes quieren, pero a cambio queremos que nos den los hidrocarburos que ustedes ahorran. Ok. Que ustedes ahorran. Que ustedes dejan de quemar gracias a nuestra energía eléctrica. Ahí se multiplica por tres ya el valor. Ahí ya sube muchísimo. Puro gestión tiene que ver con gestión. Tiene que ver con gestión. Con la gestión de gobierno. Entonces, bueno, ahí nos vamos a una cifra muy alta porque esos son los precios de mercado. Y además de eso le estamos ahorrando a Brasil y a Argentina toda la polución de una planta térmica. Claro. Porque si ellos van a usar gasoil o fuel oil peor todavía para producir electricidad, eso genera muchísima contaminación. Y de hecho vemos, por ejemplo, esta noticia es del 2022, pero es cierto. Argentina es uno de los países que más gas de efecto invernadero produce porque ellos dependen en un 60% o más inclusive de los hidrocarburos para producir electricidad. En cambio, la energía hidroeléctrica ahorra emisiones. Claro. Entonces, lo que Brasil y Argentina ahorra es realmente más otra vez de lo que haciendo simplemente el cálculo matemático de los hidrocarburos que van a dejar de quemar, que dejan de quemar gracias a nosotros. Y eso debería ser un gobierno patriota. Absolutamente. Hablando de geopolítica ahora, hablando de geopolítica, ustedes saben que al embajador norteamericano le quieren echar. Acá está. Yankee go home. Y quiénes son los más revolucionarios ahora son, no sé, Yamil Esgay, Bachi Núñez, entre otros, que quieren echar al embajador norteamericano. Bueno, para explicar un poco esto, realmente esto es un blef porque el embajador nuevo que va a venir de Estados Unidos ya está designado, ya se sabe quién es, ellos tienen sus tiempos y sus plazos. Bueno, esto tiene que ver, digamos, con una reacción a la última designación que hicieron desde el Departamento de Estado y la OFAC. Y entonces hay un comunicado que hizo la Cancillería, que podemos ver también en pantalla, donde hacen un comunicado muy diplomático. ¿Y qué dice acá? Por eso estamos solicitando al gobierno americano acelerar el proceso de salida del embajador y así evitar que la per... Es decir, este realmente es el único párrafo donde más o menos dice, bueno, le tenemos que sacar al embajador de Paraguay, ojalá que ya se vaya antes de tiempo. Pero la realidad es que esos tiempos no lo maneja Paraguay, ni la Cancillería, sino Estados Unidos va a mandar a la hora que tenga que enviar, porque de hecho el embajador ya está designado. Así que este es un blef. Otra cosa que les quiero mostrar tiene que ver con Lea Jiménez, que Lea Jiménez se fue, ustedes saben del gobierno, acá estamos viendo, bueno, hubo una reunión donde ella tuvo una explicación y esa explicación realmente yo creo que, en serio, ella estaba emocionada, yo no estoy discutiendo la parte humana, afectiva, yo creo que ella fue muy sincera en esto, incluso Peña le dio la mano, creo que también fue un lindo gesto. Pero bueno, se va Lea Jiménez de la Jefatura de Gabinete, es el puesto casi más importante que tiene el gobierno entre todos los ministros. Entonces, en un siguiente cuadro, yo quería mostrarles quiénes son los ministros, vamos a decir, peñistas. ¿Qué quiere decir esto? Lo que son los ministros de Peña, básicamente. No está aquí Mercedes, el ministro de Educación, que yo creo que de alguna manera es un ministro puesto por Peña, pero ya fue abducido, me parece, por los OVNIs. Y en el caso de Valdobino, es un poco de ambos lados, pero son ministros puestos por Peña por una cuestión económica y ya le quedan solamente tres. Se va Lea Jiménez, no sabemos a quién le van a poner, hasta así que le queda el canciller, el ministro de Industria y Comercio y el de Finanzas, que serían su primer anillo real de Santiago Peña. Se está quedando solo. Y sí, él se está quedando solo y están empezando a ocupar, van a empezar a ocupar espacios, los políticos, digamos, que son los que están colorados, digamos, hambrientos de poder. Bueno, esta es un poco lo que le quería contar también de lo que pasó en la semana. Gracias Mercedes. Gracias Leo. Después de la pausa vamos a hablar del Bori Bori. Justamente un tuit que puso Mercedes nos dio las ganas de charlar y Jamie Allison le va a hablar la relación entre el Bori Bori y la soberanía alimentaria. Aquí estamos en el último bloque, el más esperado de la televisión por la huella. ¿Cómo le va Jamie Allison? Muy bien. Buenas noches. Tobias Rubín. ¿Qué tal Tobí? A M. Bueno, ¿qué tal Jamie? ¿Cómo estás? Pero muy bien, con muchas ganas de comer un rico Bori Bori ahora mismo. Sí, 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 cómo que no. Pero ya está, ¿eh? Atención con todo esto que ha sucedido a nivel mundial ya desde el año pasado. Sí, porque el año pasado ya. Sí, eso te iba a decir. Esta guía culinaria internacional que se llama Tate's Atlas le declaraba ya el año pasado y este año, por segundo año consecutivo, al mejor plato de sopa de toda la historia. Bueno, no te voy a decir del año, del año. Pero es el Bori Bori. Del mundo, digamos, porque se compara con otros países. Somos bicampeones, entonces, ¿eh? Somos bicampeones. Bicampeones, más que nunca. Ah, muy bien, Tobí. ¿Qué le ganamos? No sé, al Pozole de México, le ganamos a los ramen, mira que Japón y sus ramen. Ahí está, la lista es una locura. El Bori Bori en primer lugar, señoras y señores, hay otros platos de, bueno, de todos lados, ¿no? Les decía ramen de Japón. El miso, miso. El miso. El sudamericano veo solamente Brasil ahí, ¿eh? El rabón es de Indonesia, el segundo lugar, el que le sigue. Y lo han declarado, mira, entre 50 mil expertos de cocina de todo el mundo, prueban, obviamente, y después van diciendo. Tampoco hay una sopa muy famosa, no sé si está ahí, que es de Rusia, que se llama Borsh, que es de mis ancestros consumidas, que está hecha a base de remolacha. Una sopa dulce que a mi papá le encantaba. Es cuestión de ir mirando, ¿verdad? Es cuestión de ir mirando por ahí. México es lo que veo bastante. De México, sí, de México hay, si vamos al top 10, top 15 más o menos, de México hay dos sopas. Una de Michoacán y la otra es el famoso Pozole. Pero el Bori Bori está en primerísimo Bori. El Bori Bori es una locura. Bueno, y atendé lo que dice, mira, así que vemos algunas imágenes de Bori Bori. Lo que dice el Taste Atlas. ¿Qué dice? Dice, una abundante sopa paraguaya, llena de carne, generalmente de res o de pollo, con esponjosas masas en forma de bolitas hechas de harina de maíz y queso. Y verduras como zanahoria, apio, cebolla, especialmente popular durante los meses de frío, de invierno. Se recomienda servir caliente, espolvoreado con perejil, acompañado de queso parme. ¡Oh! Una locura, me dio hambre de pensarlo, de leerlo y de verlo. Recién estuvo Fiorella Miglior y nosotros en casa hacemos una versión vegetariana también. Eso te iba a preguntar. No lleva el pollo, no lleva la carne y punto. Ah, esa es nada más la diferencia. Todo, se fría un poquito todas las verduras y después las pelotitas, las bolitas, digamos, de maíz, que hacen lo suyo. En nuestro caso, Fío, no sé por qué Fío es vegana, pero yo como queso, entonces ahí le metemos el queso. Bueno, tenemos que recordar también que este plato es un plato nacional, ¿verdad? Es patrimonio cultural y material de la República del Paraguay desde el año 2017. Así que si hablamos de soberanía alimenticia, alimentaria propiamente dicho, efectivamente es parte de nuestra soberanía porque esto dice concretamente, protege los conocimientos, prácticas y saberes que se transmiten de generación en generación y se documentan los elementos materiales e inmateriales asociados a esta, como el maíz. Y acá quiero juntar un poco con este tuit que decía Mercedes Canesse, la que justamente nos antecedía en el bloque anterior. Ella comentaba justamente acerca de todo esto. Tenemos ahí el tuit de Mercedes. Sí, porque ella hizo hincapié en, está todo bien con el boriborí, estamos todos muy contentos, pero pongamos foco de que para tener un buen boriborí tenemos que tener a la agricultura familiar campesina, tenemos que tener, ahí está, el boriborí. El boriborí premiado en el mundo, por fin una buena noticia de Paraguay, para tener todos sus ingredientes necesitamos proteger la agricultura familiar campesina e indígena, porque de ahí viene todo esto. De ahí viene. Los distintos tipos de maíz, podés empezar a hacer boriborí de distintos tipos de maíz, por ejemplo. Sí. Hoy, efectivamente expulsada y fumigada por el agronegocio. Así que a proteger este patrimonio. Cada vez queda menos espacio para el maíz, o el maíz tradicional, orgánico. Exacto. Y queda más para el transgénico, lo mismo que está pasando con la harina, que también ya es transgénica y que hay... Con el trigo. Con el trigo, que se hizo una campaña muy grande, que eso también podemos comentar. Y tiene, perdón, tiene su día. ¿Qué? El boriborí. Ah, tiene su día. Tiene su día el 14 de abril de cada año, señoras y señores. Ah, yo pensé que día a la semana, así tipo, viste, los 29 de cada mes por el ñoqui, supuestamente. Los lunes, el día de la sopa oficialmente en Paraguay. Yo, Boriborí, yo puedo comer todos los días. No sé a qué cámara le puedo mostrar esto. Esto es un libro que me hicieron llegar. A ver, a ver, a ver. Recomposición del escenario sociopolítico tras la elección en el 2023. Es una publicación que hace Base East. Le agradezco muchísimo. Acá hay gente muy importante que ha, digamos, en distintas áreas han hablado del tema. Mariel Palau, Abrel Irala, Liz García, Sara Cevaco. Bueno, son muchos. Yo no quiero leer, no puedo leer todo por una cuestión de tiempo. Qué grande. Y este me hizo recordar también a Mercedes Canez, que es un libro que hace poquito nada más se lanzó. Este sí está en venta en las librerías, porque el otro creo que no. Paraguay, luchas populares y democráticas. Un copilado. Sí, desde la época del doctor Francia, Carlos Antonio López, como podrán ver ahí. Y todo el escenario, ¿no? Acá está. Ok. Me encanta. Así que vamos a ir comentando también algunos libros que me envían o que queramos comentar. Hablando del libro, tenemos tiempito ahí para lo de Graciela Martínez. Así rapidito le mostramos. Sí, claro, Graciela. A la teleaudiencia, entonces, una recomendación a nivel para lectura, obviamente, y recetas. Es esta concretamente. Sí. Por Octava, es de Graciela Martínez. Acá van a encontrar el recetario de efectivamente todo lo que es. Brutal. Yo creo que en su momento le hiciste una nota. La gastronomía paraguay. Claro, nosotros le llevamos. Varios veces. Vamos a traerle de nuevo a Graciela, ¿no? Porque una vez tiró que la chipa venía, creo que la palabra es en quechua. Sí, chipa. Un despelote, porque cómo que... Todavía, Rubén, cuénteme, a lo dale. Sí, yo vengo a destacar lo que ocurrió esta semana. Que Guaraní y Luque se sumaron a la ola de remodelación de estadios. Muy bien. Que hace muy bien para el fútbol paraguayo, para la cultura de cancha del paraguayo. Así se incentiva a ir. Se reunió la dirigencia de Guaraní con Alejandro Domínguez. Y hay que aclarar esto. No es una donación de dos millones y medio de dólares que le va a dar la Conmebol a Guaraní, sino un anticipo de los premios que van a cobrar los de Guaraní por la Conmebol, por su participación en sus competiciones de la Conmebol. Entonces, hay que aclarar eso. No es una donación. Es un adelanto de los premios. Se interpretó como que la Conmebol iba a dar dos millones y medio. No, es un adelanto de los premios de la Conmebol. Ah, toma, arregla tu cancha. No. Bueno, Guaraní está preparando todavía una cancha. Nosotros sabemos porque Manuel García, que es... Está ahí en la foto también. Hijo de Pelusa, obviamente mi hermana, el primo de Toby. Bueno, él está metido en la comisión. Entonces, nos viene contando súper emocionado de cómo va a ser el Estadio Nuevo Club Guaraní de aquí a poco. Falcos. Algún adelanto. Va a ser para 16.500 personas y 56 palcos. El nuevo Dos Bocas. Y dice que los Rubín tienen que tener un palco sí o sí. Así que Jamie Allison va a... Así que tú de Guaraní ha dado como galletas en el agua entonces los de Guaraní. No, me dijo, ponemos para un palco. No, espera. Un préstamo, algo. Ahora mismo no puedo yo poner para un palco. No, yo tampoco. Pero bueno, por lo menos vamos a soñar que vamos a tener... Y Luque también. Luque que tiene un estadio deteriorado actualmente, que está clausurado en varios sectores, va a renovar completamente. La preferencia, platea, gradería, también sector prensa, hay nuevos palcos, luces LED, va a renovar. ¿Y estaban bien ya sus campos de fútbol, digo, en ambos casos? Todos los años se hace una inspección, digamos, para la liga, hace para ver si está apto o no para jugar el campeonato. Y bueno, todos ya saben lo de Limpia, que está renovando por completo el estadio ODD. Querían llegar para noviembre, para la finalidad americana, no va a pasar. Pasaron para el primer semestre del 2025, pero sí va a ser un ODD totalmente renovado también con 300 palcos, 9 o 34 mil personas, pero esta vez. Bueno, ahí... Es lindo el ejemplo que dio Cerro Porteño. Es cierto. Cerro Porteño arrancó con un estadio maravilloso, que sigue siendo... Y ahí está ahora en Encarnación, un estadio nuevo en Encarnación, que ya se jugó la final de la Copa Paraguay ahí. Ahí, bueno, en Pedro Juan, porque 2 de mayo ahora está en primera. Entonces, digamos que... Bueno, nos vamos, entonces, me está echando... Ah, Libertad, no se olviden de Libertad, que también está remodelando su... Ah, todos están en la misma línea. Hacen una doble bandeja en la iglesia. Así es, muy necesario. Bueno, chicos, gracias, nos vamos. Gracias. Hasta la próxima semana. Muchas gracias. Nos vemos. Chao. 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 Chao.